No, le estoy diciendo que van a oír los enlaces de las canciones que las dos compusieron, cada quien hablando de su problema parecido, pero con mucha clase. De sus emociones pues, emociones favorables y pérdidas. No, le estoy diciendo que van a oír los enlaces de las canciones que las dos compusieron. No, le estoy diciendo que van a oír los enlaces de las canciones que las dos compusieron. Porque un beso, como me dijiste, nunca me encantaba Que sentíte estrechar entre mis brazos, nunca lo soñé Así, así, siempre te amaré Así Te juro por los dos, que recuesta la vida, que sangra la herida Por una eternidad, yo tengo que decirte la verdad Mante, te duele el alma No quiero que después me juzgues mal Por pretender, cacharla Júrame Y aunque pase mucho tiempo No olvidarás el momento del acento en que yo te conocí Júrame 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 ¿Por qué me quieres? Yo por estar junto a ti No sé qué diera Y por besarte otra vez Mi vida entera Quiero cumplir En la charla de amor Nuestros dos seres Más no te cuerdas De mí Ella no me quieres Más no te cuerdas Más no te cuerdas Feliz 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 No puedo hacer Después de habernos amado tanto Por esas Todas esas Todas esas razones De la vida Siempre podrás contar Conmigo No importa con quién estés A fin que ya no te cuerdas Que nada más Como amigos Y en vez de habernos amado tanto ¿Por qué me quieres? Y en vez de habernos amado tanto ¿Por qué me quieres? Y en vez de habernos amado tanto No reproches, no me llenco. Yo que te quise estar, pido que seas feliz, feliz. Feliz, 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 feliz. Gracias.